Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro como conseguir el trofeo super comerciante que consiste en completar todos los conjuntos de tarjetas holográficas En el juego hay dos tipos de tarjetas holográficas, las normales y las town En total hay 108 tarjetas únicas que se dividen en 33 sets, los estáis viendo ahora Son sets de 3 en 3, son 32 sets normales, como os digo que constan de 3 tarjetas en total cada uno y luego un set de tarjetas town formado por 9 tarjetas en total Las tarjetas estándar las podemos obtener de dos formas, en packs de tarjetas repartidos por todos los planetas donde nos vamos a acercar a un sitio en concreto que normalmente suelen estar un poco ocultos y podremos ver un objeto que tiene forma de tarjeta y ahí podremos recoger los packs Estos packs es importante obtener el artilugio mapamatic porque una vez que lo obtengamos saldrán marcados todos en el mapa y sabremos donde poder ir a recogerlos Luego por otro lado también podemos obtener tarjetas al matar enemigos Hay algunos que al morir, no todos obviamente, van a soltar alguna Lo que hay que tener en cuenta y es lo más importante del tema de las tarjetas es que todas las tarjetas obtenidas, ya sea de un pack o de un enemigo, van a ser aleatorias O sea que no hay localizaciones fijas donde obtener una tarjeta en concreto A excepción de las holotarjetas town, donde sí que hay una localización para cada una de las 9 Al canal he subido un vídeo con las localizaciones de estas tarjetas y lo que voy a hacer es dejarlo en la descripción de este vídeo para que le echéis un vistazo A medida que vayamos recolectando tarjetas holográficas nos encontraremos con una gran cantidad de ellas duplicadas Como estáis viendo, bueno como habéis visto al principio de este vídeo podremos intercambiar 5 tarjetas duplicadas por una nueva que no tengamos Por lo tanto al final el objetivo de encontrar todas las tarjetas es bastante fácil Simplemente hay que jugar mucho al juego y tendremos todas las colecciones enteras Como último apunte, conservamos todas las tarjetas holográficas que teníamos al hacer la partida normal cuando pasamos al modo desafío Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!